La casa de los famosos 4 Cristina habla de Aleska y la desenmascara. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. Resulta que en una plática nocturna que Cristina estaba teniendo con Clovis, comenzaron a hablar acerca de Aleska. Primeramente Cristina comentó que se sentía mal por Gregorio, ya que ella hasta el final siempre le creyó que se quería ir de corazón, y hoy lo comprobó. No obstante, sabe que la casa prácticamente se le puso en contra, pero se siente bien de que fue una de las personas que no le dio la espalda a Gregorio. Por otro lado, no cree en las oraciones de Aleska, porque ella considera que más que orar, hay que ser bueno. Para quien no sepa el día de hoy, en la cena, Aleska comenzó a orar, y por ese motivo, Cristina mencionó que no le cree las oraciones, pues a pesar de que ella es creyente, considera que se tiene que predicar con el ejemplo. Lo mejor es ejercer la bondad, ya que una hora antes, le tiró directamente en la gala a Aleska, y una hora después, supuestamente, ora. Por si fuera poco, Cristina escuchó que Aleska estaba hablando directamente con la cámara, y primeramente mencionó que de ahora en adelante sería mala, porque esa es la única manera de sobrevivir ahí adentro. Y minutos después, se pone a orar, y por esa cuestión, ve que las dos cosas no van de la mano, o te pones a orar, o ejerces el bien. Siente que Aleska no es bondadosa como quiere hacer ver a la audiencia, porque al final intenta hacer daño con sus comentarios. Y por si fuera poco, dice incoherencias, puesto que Aleska a la cámara dijo que solamente una vez en toda su vida había mentido, y precisamente esa mentira había sido hacia Clovis, por lo cual, los dos personajes comenzaron a reír, puesto que es imposible que una persona adulta, y de la edad de Aleska, haya mentido una sola vez en su vida, porque todos mienten, prácticamente a diario. Por esa cuestión, Cristina menciona que es ilógico que quiera dar una imagen de tierna, y posteriormente decirle a la cámara que será mala, y que no entiende exactamente qué pasó, porque se llevaban bien, y no le cuadra la personalidad que ahora quiere dar ante cámara. No sabe en qué momento se hicieron enemigas, ya no confía en ella, y no tiene sentido lo que saca en la gala para posteriormente hacer una oración en la mesa, y Cristina considera que todos los elementos que son parte del fuagua, solamente están en ese grupo porque tienen miedo a ser nominados, tienen miedo de salir. Por esa cuestión, ella se siente bien en solitario, porque como lo dijo en la gala, tiene a su forma de ver la personalidad, para ir por la casa siendo ella misma, bajo su criterio, así como lo hizo con Gregorio, que hasta el final le creyó su versión, y hoy se comprobó con su salida que decía la verdad, cosa que no hubiera sucedido si se hubiera dejado llevar por el grupo fuagua, los cuales sí le dieron la espalda, y prácticamente lo hicieron sentir mal hasta el último momento. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.